La vida, nadie va ni de vida, tomando mate en la playita, Coco, yo en mi casa encerradita. Mirá que conectados que estamos, gorda, estamos con el mismo termo. Siempre, Coquis, ya tú sabes, a la distancia, aunque yo encerrada en casa y vos en la playa y yo te odia internamente, estamos conectados. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, realmente hay un montón de personas esperando del otro lado. Había un poquito de ansiedad, había muchos mensajes de por qué estábamos empezando tarde, pero son seis y tres, ocho y tres, estamos bien. Unos tres minutitos que siempre utilizamos para subir la historia y que la gente que a último momento se quiere sumar tenga el link a mano. Bien, me gustaría saber si nos ven y nos escuchan bien antes de arrancar con el programa con todo, tenemos un programón. A ver. ¿Pueden vernos? ¿Pueden oírnos? Digan que yes, digan que no. Bien, a ver. Coco, te tengo una envidia, mirá dónde estoy, Mica. Mirá, le quiero mostrar a la gente. Ella es calladita. Te voy. La verdad que soy muy afortunado. Vivís de joven, chabón, o sea. ¿Cómo de joven? ¿Qué estoy haciendo acá, en este momento? Me pongo loco, ¿eh? No, no, lo tuyo realmente, o sea, que ya me trabajo a eso, es pobre gente, los que realmente trabajan, que te tienen que escuchar. ¿No me vas a decir nada de mis pelos largos? Ya te lo dije en otro momento, pero estás como haciéndote el surfer. ¿Hasta dónde lo vas a guiar? Hasta que me pudra, pero me lo estoy cortando acá, y acá me lo dejo largo. ¿Vos decís que me hago una colita o no? No, yo digo que hagas un grupo de cumbias, porque estás medio catinga. ¿Cómo anda mi sobrino? Bien, moviéndose como loco. ¿Te conté el nombre? Jorge. No. ¿Cómo se llama? Alfred. ¿Cómo se llama? Alfred. ¡Hi, Alfred! ¿Te podés decir Alfredo? ¿Alfred? Es mentira, ¿no? Dale, ¿cómo es? Rodolfito, con diminutivo. Rodo. Rubén. No, Ricardo Rubén, podría ser. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Yo soy de la esquina y vos me quiero llenar. Pará, pará. ¿Mi sobrino tira patada o no tira patada? ¿Es karateka? Es re karateka. Para mí que re va a pelear. ¿O futbolista? Bueno, puede ser. Puede ser. Me parece que es zurdo, ¿eh? Porque tira buenas pataditas bien ahí al cuore. ¿Y vos cómo sabés si es zurdo? No, no sé, pienso. Intuición de madre, ¿verdad que no tengo? Estás tirando a cualquiera, ¿no? Cualquiera, no tengo ni idea. Bueno, ¿qué novedades del embarazo? Mantenerme el día. ¿Cuántas semanas? 24 semanitas y media, Coqui. Son 40 totales, así que estamos casi, bueno, pasamos la mitad, estamos ahí, ahí, ahí. Queda poco, quedan tres meses y poquito. Bien, bien. ¿La ansiedad, cómo la manejamos? Y acá, viste, comiéndome lo que encuentro en la heladera, lo que no está en la heladera también. ¿Estás con el tema de los antojos, todo eso? Entre la cuarentena y la ansiedad, no sé si tengo tanto antojo. Te agarra más como que querés algo concretamente, tipo mandarina, tipo chocolate, no sé, como que, pero no como antojo, tipo, sino como esto me muero, sino como que el cuerpo es muy sabio y te empieza a pedir ciertas cosas. Pero bueno, dejá de hacerte el boludo y de preguntar cositas y contame las noticias, porque yo después tengo que ir a las preguntas, que están picanchi, baby. Yo te voy a decir varias cosas. Primero, recordarle a la gente que vayan a suscribirse al canal, que le den click a la campanita para que YouTube te mande todas las alertas, las notificaciones de los videos nuevos. ¿Qué más? Te cuento que si bien... Están gustando mucho los videos nuevos que estás subiendo, ¿eh? Esa. Después te transfiero. Dale, perfecto. Escuchame, a pesar de que estoy en la playa y estoy en este lugar tan bonito, vos pensás que estoy totalmente desconectado, y no, no estoy desconectado, porque estoy muy informado, Mica, y vengo con unas noticias que... ¿Qué te puedo decir? Están muy, muy picantes. Vamos, loco, quiero saber todo. Te acordás que hace un tiempo hablamos de que Yatra y Tini... Te quiero hacer un paréntesis, volvió a la Libertadores, ¿eh? Y Boca ganó, no sé si lo sabías. Contra Libertadores 2 a 0. Muy bien. Bueno, dale, apuntame. Pará, ¿pero lo ves a Boca ganador de la Libertadores o no? No me quiero adelantar, Cukis. Prefiero no hablar del tema. Mica, no sabes las olas que hay. Terrible, está poniendo a surger ya. Sí, se está poniendo buenísimo. Bueno, no quiero mirar esto porque me distraigo. ¿Te puedo llevar a la orilla? No, no, porque se va a ir la señal, Coco. Ah, tenés razón. Bueno, te cuento. ¿Te acordás que Yatra y Tini... Sí. ...iban a hacer una serie juntos? Sí, obvio, obvio que me acuerdo. Perfecto. Bueno. Todos nos acordamos y de hecho queríamos que termine la pandemia para que la graben, ¿o no? Exacto, es una serie para Disney más, Disney Plus. Bueno, y ya hablaba como que probablemente con la serie por ahí revivían viejos amores y bueno, los fanáticos estaban como que muy pendientes de esto, a ver si había reconciliación o no. ¿Entendés? Sí. Bueno, te cuento que esta semana Yatra dijo, me bajo de la serie. No. Sí. Yatra dijo, toda la pandemia, todo el tema del coronavirus, afectó los tiempos en el 2020 y para 2021 tengo tantos compromisos que lamentablemente le quiero anunciar a todos que no la voy a poder hacer. Así que se bajó de la serie, dijo que ya con Disney no tiene ningún tipo de relación. Así que bueno, imagínate los fanáticos, están un poco tristes, pero por otro lado... ¿Se habrá bajado realmente por eso o porque no quería tener más relación con Disney? Eso te iba a preguntar a vos. ¿Vos pensás que en un principio aceptó porque era con Disney y ahora que no está con Disney no va? Y puede ser, qué sé yo, grabar con un ex y si no terminaste bien es raro, ¿o no? Y sí, sí. Bueno, el tema es que hay muchos fanáticos tristes por esta noticia, pero hay otros que están contentos porque en 2021 va a haber una gira, escuchá este trinomio, Yatra, Ricky Martin y Enrique Iglesias. No, van a ser gira con Ricky y con Enrique. No, bueno, yo también dejo la serie, Jogis. Dejo todo. Olvídate. Olvídate. Qué capo, Yatra, va a ser gira con Ricky Iglesias y con Ricky Martin, así que bueno, 2021 se viene a pura música y no tanta actuación para Yatra. Hay que ver también cómo va a estar el 2021 con todo el tema pandemia, ¿no? Para hacer gira y todo. Totalmente. Y hablando de tema pandemia, de gira, de eventos, todo se está reinventando de alguna manera. Y te cuento que, no sé si escuchaste, que, no sé si escuchaste hablar del mejor Zoom de la historia. No, sí, sí. Te iba a decir, no, ni puta idea, pero sí, sí. ¿Cómo no? Increíble. Bueno, la noticia tiene que ver justamente con estos dos personajes que estamos viendo en pantalla, que son Jennifer Aniston y Brad Pitt. Están más lindos que nunca. Siento que la edad les pega para bien. ¿Te parece? Jennifer Aniston es una diosa, bomba mal, pero tiene sus años, se nota. Pero a Brad Pitt le entra como reina a la muleta. No, boludo, me está jodiendo, es un bombón. Sí, sí. Sí, tiene toda la facha, Brad Pitt, boludo, obvio. Pero eso, ¿qué decís? Tipo, Jennifer Aniston está re bien, pero bueno, Brad Pitt se le vino. Es que me parece divina, pero no la vi. O sea, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que... ¿Con quién te quedás? ¿Con ella o con Angelina? Con Jennifer. Con Jennifer. Es que es, hablando huevadas acá, ¿no? Pero Angelina me da medio mala. Igual es divina también, es una bomba. Pero tiene cara de conchu. Tiene cara de conchu. Yo siento que es demasiado flaca, como que no sé dónde agarrarla. Bueno, porque tuvo problemas de alimentación, ese es otro tema. Pero para mí tiene cara de conchu. Y Jennifer, nada, es pura dulzura, ¿entendés? Y justo en la foto está que agarra ese... Pero sí. Bueno, la cuestión es que un grupo de actores, estoy hablando de Brad Pitt, Jennifer Aniston, Dane Cook, Morgan Freeman, uno de mis actores favoritos. Henry Golding. ¡No, también! Uno de mis favoritos también. Shia LeBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn, otro de mis actores favoritos. Todos ellos se juntaron en un Zoom, que llamaron el mejor Zoom de la historia, para hacer una especie de, una versión de la película Fast Time Richmond High, pero le hicieron leyendo el guión en el Zoom, ¿entendés? ¡Epectacular! ¿Viste cómo se le dieron ellos? ¡Hi, Mario! ¡Hi, Mika! No, boludo, Bajes. ¿Sos boludos son así? ¿Qué haces, Bajes? Diría como que, ¿qué haces, Maggio? ¿Qué haces, Bajes? ¿Qué haces, Maggio? ¿Te cayó un tren por encima? ¿Qué pasaron todos estos años? Vos estás mirando la foto de Brad y mi imagen en este momento yo creo que calificó. No, con Guisori, pero Brad tiene 40 años más que vos y está bastante mejor. Pero no pasa nada, no pierdas la fe. ¿Cuánto tiene Brad Pitt? Y tendrá 50 largos. ¿Sí? Digo, no sé la mamidad. La gente está en Fire mandando mensajes, te leo algunos, así que rapidito. Los escuchamos y los vemos re bien, me dice Mia Batemoc. Perfecto todo, dice Nadia M. Tranqui, Diego, venían los actores, dicen Laura Daniela Pérez. Coqui, saludame, dice Kutu, ¿qué más? ¿Tenés mensaje por ahí? No, no porque estoy con el teléfono, yo no los puedo ver porque si no me salgo de acá. Ok, entonces le tengo que decir a la gente que si quieren salir en el programa, tienen que hablarme a mí. Te quiero, te quiero, ay, acá me empezaron a aparecer, 56 tiene Brad Pitt, mirá como la pegué. 56, te lo dejo de 45 si me lo das dos días. ¿Ah, sí? Son los mejores, los amo. Mica es mejor que vos, pero igual son los mejores. Igual te recuerdo que esos mensajes los estoy proyectando yo, ¿eh? Ah, hermoso. Y 51 tiene Jennifer. Sí. Bueno. Escuchame, ¿y tuvieron que hacer una escenita solos, algo, o fue todo normal? Las cuestiones estaban ahí, como que se saludaron, pam, 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 arrancaron con la lectura del guión, y, evidentemente, el director, quien ya ha sido, que organizó esto a beneficio, estuvo muy piola porque había una escena como que un coqueteo entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, ¿entendés? Sí. Y, nada, era una escena en donde Jennifer le decía, qué bueno que estás, papuchi, y Brad Pitt miraba a pícaro. La, la, la. Te hago una pregunta, Mica, para vos. Ellos se casaron en 2000 y se separaron cinco años después, y después él estuvo con Angelina hasta el 2016. Sí, diez años, ¿no? Algo así. Te hago una pregunta. Para vos ya, ¿ya repitieron plato ahí o no? Si no repitieron, repitan después este Zoom. Repeté avec moi. No sé, qué sé yo, por ahí en un futuro se vuelven a juntar o no. Vos, vos, cuando te separaste de otros novios, ¿no? ¿Hubo reencuentros así? ¿Repetiste o...? ¿Repetiste el plato una vez? Alguna, alguna que otra vez, cuando todavía no estaba muy, muy definida la, la decisión final de hasta acá, pero, no sé si es lo mejor. Vos, vos sí, vos repetiste todo, ¿no? No, 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 no. Bueno, que se va nunca. No, 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 no. No, alguna que otra vez sí, pero, pero cuando, cuando la cosa es para complicar todo más, paños fríos, y no. Coincido, coincido totalmente. Entendés, es como que uno tiene que bajar la calentura ahí y, y eso. Bueno, ¿me explicas por dónde, por dónde se vio el Zoom, por Facebook? Me miran acá. Sí, veo, 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 veo que están haciendo ojitos para arriba. ¿Qué me decían? Lo del Zoom no sé dónde se vio. Supongo que... No, es, es... Ah, en TikTok. En Facebook y en TikTok. Sí. Quería ver si estabas atento. Qué bueno que se usen todas estas nuevas plataformas para estas cosas, ¿no? Me gusta. Bueno, ¿qué más, Coquito? Dale, porque voy a las 100 preguntas. Qué natural que lo decís y eso que lo estás leyendo. ¿A dónde? Si tengo el teléfono, no puedo ver más nada. Dale, que te imprimiste el guión que hizo la productora. No, no tengo impresora y estamos en cuarentena. Bueno, la produ, ¿está soltera o está de novia? ¿Le podemos conseguir novio? La produ está más soltera que lo llega a ver a Brad Pitt y se agarra a Brad Pitt y a Aniston juntos. Pero con la edad que tiene y no sabe ni quién es Brad Pitt. ¿Qué no va a saber quién es? ¿Sabés cómo lo estoqueó? ¿Ah, sí? Ah, no sé, digo. Bueno, ¿qué más me trajiste? Dale, dale, dale. Bueno, bien, bien. Para cerrar, Chi, para cerrar, Chi, te voy a poner esta foto. ¿Sabés quién es este? Pará, ¿eh? ¿Qué hay de nuevo, amigo? ¿Sabés quién es este? ¿Sabés o no? ¿Estás viendo? Ah, Bad Bunny. Ella es calladita. Cantame, cantame. Pero también estaré atrevida. Deja de ir a la playita. Porque te voy a mandar una fernita. Este pasito decías vos con Muni siempre que íbamos a bailar. Ella es calladita. Pero es donde estás atrevida. Mani, mani, mani. Bueno, ¿qué pasó? Estoy tratando de poner un mensaje a la gente. Bueno, ¿qué pasó? Bad Bunny se mandó un concierto en estas nuevas modalidades que tenemos en pandemia, ¿no? Se mandó un concierto que dicen fue el concierto del año. Fue en la ciudad de Nueva York, se transmitió a través de diferentes plataformas. Y lo hizo, ¿ves que está parado como en una especie de balcón? Sí. Bueno, fue un camión especialmente acondicionado para la ocasión. No. Que se ve que paseó por Manhattan. Y el flaco iba de acá. Y eso le... Sí, Coco, gratis. Sí, me tenés que decir que sí. ¿Fue gratis? ¿Por qué no lo vimos nosotros? Porque no estabas en Nueva York, Coco. Porque estás en Perú. Bien. Bien. Buen punto. Que Dios te va contento. Bueno, nada. Bad Bunny se mandó este conciertazo. Realmente la rompió. Y ella es que... ¿Hubo sorpresas, algo? Fue tendencia en Twitter. Pero te cuento, te cuento. Porque estuvo J Balvin. Ah. Te leo. Acá dice, obvio, Mika, estuvo J Balvin, quien a través de un video interpretó de forma simultánea el éxito de la canción. Bien. Espectacular. Me encanta. Me encanta que los artistas hagan este tipo de cosas gratis porque ahora en la pandemia, viste, como que... Nada. Cualquier cosa de estas te llena el alma un rato en estos tiempos tan jodidos. Esas opiniones también las leíste. No, lo quedé yendo. Punto. Terminó. ¿Ya está? Ya está. La productora dijo de seis. A seis y veinte teníamos que hacer la noticia del día. Fíjate la hora. Estamos y veinte. Primer pregunta, Coco. No viste rapurada. Bueno, Coquis. Gracias por las tres noticias que trajo Flor. Vos la verdad que me hiciste un carajo, pero las contaste muy bien. No, para, escuchame. La de Anitabia, el Brad Pitt, la retenía. Ya había visto el Zoom todo. Sí, sí, se nota, se nota. Escuchame una cosa. Bueno. Esta semana le estuve contando a la People que te iba a hacer las 100 preguntas íntimas, que para los que no recuerdan, Coco me hizo las 100 preguntas íntimas a mí en uno de los primeros programas. Sí, Posta, no me copa tanto. No me copa tanto. Bueno, que te cope porque yo te respondí las 100. Y tenemos estos 40 minutos para que las respondas. Algunas son más a desarrollar, pero tampoco te extiendas como si fuese, viste, el libro gordo de Petete. Pero la gente preguntó cositas curiosas. No te voy a mentir, en muchas preguntas aparezco yo. Y a mí no me da ningún tipo de pudor preguntártelas, así que te las voy a preguntar. Yo te hago una pregunta. ¿Te pusieron F por Coco? Sí. ¿Ya entendiste qué significa F por Coco todavía? No, todavía no entendí. ¿La verdad me estás diciendo? Sí, de verdad. Es una expresión que tenemos nosotros los adolescentes. Es una especie de tributo al soldado caído. Y nada, la gente se burla de mí básicamente porque vos estás embarazada y el hijo no es mío. ¿Y cómo saben que no es tuyo? Eso te iba a decir. No sabemos si no es mío. Bueno, Coquis, ¿estás listo? Te conseguiste un flaco que tenía más plata para pagar los pañales en colegio. Cualquiera tiene más plata que vos, pero sí. Este concretamente. Yo por las dudas, viste, si no cerraba un buen canje necesitaba a alguien que me mantenga y vos no eras el caso. Re triste todo, pero mirá dónde estoy yo y vos dónde estás. No me importa, Coco. Yo estoy ahorrando para irme a un lugar mucho mejor que ese. ¿Dónde te vas? ¿Eh? ¿A Orlando te vas? A Orlando. Escúchame, ¿podés sacarme la foto de...? Tienes razón. Saco Bad Bunny. Gracias. Bueno, volviendo a lo que nos compete. Sí. ¿Estás listo? Bueno, dale. No te quedas hacia el relajado, el canchero, porque te voy a preguntar preguntas de la People. Dale. Bueno, arranco. Pregunta número uno. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se te...? No, mentira. Empezaba re picante. Una pregunta, una pregunta. Te lo filtro. ¿Las preguntas son 100 de la gente o vos metiste alguna? No, no. Yo dejé que la gente pregunte y voy a repreguntar alguna. Ok, dale. ¿Cuál fue el proyecto que marcó tu vida haciendo lo que más te gusta? Pans en vivo. Vamos. ¿Cuál fue el lugar más insólito donde tuviste relaciones sexuales? Ahí, pasé en el sillón, ¿no? Ese. Un aeropuerto. ¿Qué? Desarrolle, señor. No, no. No, no. No puedo desarrollar demasiado, pero... Ok. Pero, no, básicamente era que no... Está bien. Bueno. Tres. No quiero quemar a nadie. ¿Estarías con Mica hoy en día si estuviesen solteros y se enamorasen? No lo voy a contestar. No, dale. ¿Qué no lo vas a contestar? Contestá, cagó, puto. No, no, vos estás en pareja, estás embarazada. Estarías hoy con Mica si estuviesen solteros y se enamorasen? Repito. Forro. Cuatro. ¿Tuviste una experiencia mala? Ahora, ¿se cortó qué? De vuelta. ¿Tuviste una experiencia sexual mala? Sí, obvia. Sí, la nuestra fue pésima. Cinco. ¿Cómo haces para que no se te suba... Ah, ¿se cortó? ¿Cómo haces para que no se te suba la cabeza ser un sex symbol? Es muy buena. ¿Quién dijo que soy humilde? No sé. Alguien ridículo preguntó esto. No, está bien, está bien. Pero ¿quién dijo que...? Yo hace un ratito te dije que estoy a la altura de ver a ti. Bueno. ¿Cuál fue la excusa más absurda que te dio una mujer para no tener una cita con vos? Uf. Que el padre no la dejaba. No, malísima. Si tuvieras que pasar la cuarentena con alguien, ¿con quién sería? ¿Un famoso? No, no sé. Lo que vos quieras. Con el cunabuero. ¿Tenés alguna mejor amiga que yo, en caso de ser sí, quién? No, no tengo mejor. Obvio que no, no tenés ninguna otra, de hecho. ¿Alguna vez hiciste un comentario fuera de lugar? Mil. Todos los días, todos los días, todos los días me desubicó. Diez. ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo fue tu reacción cuando te conté que estaba embarazada? Me puse muy feliz. ¿En alguno de los viajes que hiciste, viviste alguna situación complicada? ¿Te acordás qué país era? Sí, en Rusia me llevaron a la comisaría por volar el trono en el Kremlin. Me está jodiendo. No, esa fue complicada. En Indonesia no, en Japón. No, esa, esa la de Rusia no la supera nada, imagínate. No, tenía miedo, aparte los rusos meritaban bravos. No, y aparte en ruso no entendés un carajo. Imagínate, yo con el tronete así. Entregado. ¿Quién es tu platónica en Argentina? ¿Te lo digo? No, boludo, obvio. Te morís. ¿Quién? Decí platónica, no sé si platónica, pero vos sabés que me gusta bastante. ¿De qué edad? No sé, más chica. No. ¿Sabés o no sabés? No sé, la China, ¿no? ¿Quién puede ser? China. La Gina Suárez, no sé. El nombre empieza con M. No tiene el cerro, no, chabón, estaba con la ex de un amigo. Cero código. No hay que ver. Me chila, hombre. ¡Ah! Uy, tirate una bomba. Pensé que nunca lo dirías. Bueno. Pará, pará. Esto era sin filtro, me dijiste. Yo te estoy a tipo confesionario. Estás metiendo, estás metiendo una filtrita, no te hagas el canchero. ¿Cómo fue? No, tu reacción cuando me entendí. ¿Qué cosas cambiarías y cuáles repetirías de tu vida? Una y una decir, porque si no, no terminamos más. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué cosas cambiarías o cuál repetirías de tu vida, en tu vida? Por ejemplo, ¿repetirías haber aprendido a surfear? No. ¿Sabés qué cambiaría? ¿Qué? Cuando éramos más chicos, por momentos, no fui todo lo profesional que me hubiese gustado. Salía mucho y hacía cualquiera. Bueno, ¿lo podés cambiar todavía? ¿Estás a tiempo o qué? No, no, no. Hoy, escúchame, mi madurez es todo. ¿Y qué repetirías? ¿Qué repetiría? Vivir en Israel. Qué lindo. Bueno, ¿a qué edad tuviste tu primera vez? ¿A los 10? No, tarde. Yo creo que tarde. Yo también tarde. 17. Ay, yo también. Para mí es tarde, ¿eh? Nah, está re bien. ¿Qué harías si fueras mujer por un día? ¿Te irías a bajar a la gran pista? ¿Yo en este cuerpo me transformo en mujer? ¿O de repente mi alma sale y se mete en el cuerpo? Dios, qué profundo, Coco. No le des más vueltas. Pero es que la respuesta es diferente. Si sos coca en vez de Coco. Si mi alma sale, o sea, si mi alma sale y se pone en el cuerpo de una mujer, tengo una noche con Coco. Ah, bueno, Capo. Dejá de tirarte, se tira a flores solo. No, esto lo hago a raíz de que alguien supuso que soy humilde, pero me da risa. No, no. No sé, ¿te maquillarías? ¿Tendrías un infarto para saber lo que se siente? No, yo soy tipo medio chismoso, como que me haría amigo, me haría amiga de chismas. Y le diría, che, dale a Coco. Claro. Y le tiraría una onda, che, qué bueno que está Coco, ¿no? Bien, perfecto. ¿Fuiste o te fueron infiel? ¿Fui infiel alguna vez? Si me fueron infieles, creo que no. Pero nunca me enteré, la verdad. Igual ahí hubo un gris raro. Hubo una relación que tuvo un gris raro. Dos. De dos sospecho. De dos sospecho. Una creo que me separé y después se la mandó. Y la otra no sé. Igual, ¿por qué sospechas? ¿Si te separaste y se la mandó o ya estabas, ya estabas, no es infiel? Creo que esa no fue infiel. La otra vez que te digo, creo que sí. Si mañana te llaman para protagonizar una novela conmigo de amor, ¿lo harías? Obvio. Me encantaría. ¿Por qué te dicen Coco? Por la cabeza. ¿Alguna vez tuviste con alguna pareja un susto de embarazo? Sí. Muy buena esa. ¿Vos cuántos? ¿Vos mucho? Un par, un par. Este, ¿cuál es la anécdota más graciosa de nosotros dos? Me preguntan. Bueno, hay una divertida que era cuando recién te habías operado el busto. Sí. Y estábamos en una piscina en España y se te escapó una y se ve que tenías poca sensibilidad porque ni te diste cuenta. Y te quedaste bailando con las bombas al aire. Ay, me pillo. Y vos, gorra, tapate. ¿Qué coquis? Sí. Son pe... Sí. Bueno. Tremendo, pues, no te vas a contar, yo fue lo mejor de todo. Tengo perdida la sensibilidad. Sí. Bueno, este... ¿Por qué no seguiste con la carrera de actor? Tampoco nunca terminó. Pero hoy en día estoy abocado a otra cosa que mi blog de viajes, este canal Dónde Están, que además hacemos el vivo con Mika. Pero... Pero volverías a actuar. Yo, yo... O sea, no hay proyecto así que me quite el sueño, pero me dicen, protagonizá con Mika y sí. Vos recién me preguntaste y dije, sí. Obvio. ¿Entendés? Sí, obvio, harías cosas. Escuchame, Coquito, ¿estás enamorado en la actualidad? Puede ser. Miedo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de alguno de tus viajes? Uy, hay muchos. Pero generalmente tienen que ver con conocer personas inesperadas y que me hayan enseñado algo. Bien. Me puse profundo en eso. Sí, me gustó, me gustó. ¿Sos rencoroso o perdonás rápido? Sí, soy escorpiano. Me ha recuerdo de una pierda. Tengo más memoria. Olvidate. O sea, 26. ¿Qué te gusta de una mujer? La piel. Ay, qué sensible. Bien. ¿Cuál fue la peor noche que tuviste con Benja Rojas? En Rusia, antes del partido Argentina-Islandia, salimos hasta tarde y después había que ir al partido. Van a tomar una copita y se quedaron hasta las 7 de la mañana destruidas. Hijo, una, una y, no sé, creo que 6 de la mañana volvimos y a las 11 jugaba Argentina. Y nada, nos quedábamos dormidos en el partido. No, no, solo ustedes, boludo, no disfrutan un partido ahí. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta que yo iba a ser tu mejor amiga para toda la vida? Me encanta que ya lo decreten. Sí. Cuando se me cayó la malla y la teta no te calentó. No sé, ¿cuándo nos hicimos más amigos? No sé. No sé, hace mil. Fluyó. Fluyó. ¿Tenés alguna platónica en Perú? No, sí, puede ser alguna, sí, que llame la atención, pero... No, en Argentina te mandaste, ahí por las dudas no, ¿no? ¿Alguna vez te gustó la novia, la chica de tu amigo? No, a gustar no seguramente algún amigo que estuvo con una chica linda y decir, mirá qué buena que está, pero no, no, no. No, 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 códigos, códigos, códigos. Bueno. En alguno de tus viajes, ¿conociste alguna chica que te dejó flasheado? Sí. Sí. ¿Grabarías una cuarta temporada de Rebelde Way ahora de grande? Sí, mi personaje es adulto, sí. Y sí, boludo, ¿qué va a ser? ¿El chiquito con los tobillos que tenés? Seguimos. 34. ¿Alguna vez usaste la ley de atracción? ¿Para qué? Inconscientemente me funciona muy bien la ley de atracción y la uso permanentemente en mi vida. O sea, yo sueño con las cosas y hago algo para que suceda, pero suceden. Qué bien. Che, ¿cómo se hizo de noche? Qué lindo. ¿Qué fue lo que más te gustó de Perú como para quedarte ahí? Sí. Y vivir cerca del mar, surfear las olas, la playa, tener este clima todo el año es espectacular. Claro, qué lindo, qué envidia. Koki, ¿te gustaría ser papá? Sí. ¿Por qué no arrancas entonces, negro? 37. ¿Cómo y quién fue tu primer amor? ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo fue? No sé, supongo que cómo fue, si te pusiste de novio, si fue solo, no sé. ¿Yahí? ¿Una chica de raíz? Sí. ¿Ella fue tu primer amor, gran amor? Sí, yo creo que sí. Alta novia. Bueno, ¿tu mayor miedo? A morir. ¿Tenés fotos prohibidas en tu carrete de fotos? No. Dale, cojo. Mirá ahora que como te estoy esperando. Bueno, ok. Existe el mensaje bomba. Es verdad, es verdad. Que se puede ver solo una vez y después decir, no, no, quería ver el tamaño bien. Bueno. ¿Cuál fue el lugar al que viajaste que tuvo la mejor comida? Ya. Y España. Increíble. Perú igual pelea, ¿eh? Y Perú vivo, pero... Italia y España. Increíble. Jamoncito, cerrón. Jamoncito. Pata negra, bebé. Qué rico. ¿Qué es lo que más extrañas de comida en España? ¿Eh? De España. ¿Qué es lo que más extrañas? No me digas la gente. Decime así algo superficial. No, y las paellas, el jamón, el pan con tomaca, el pan con tomate, ¿qué hacen los mails? No, todo. Ay, el salmorejo. Ay, el salmorejo, qué rico. Buenísimo. Che, aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de España que siempre se conecta, son a una de la mañana en España. Los amamos. Y la gente se conecta igual. Sí, son las más. Los amamos. Mirá Rosa, ahí está Rosa, mirá. Rosa, Rosa, la paella, claro. Bueno, ¿con quién te llevabas mejor del elenco de Rebelde Wave? Con Benja y con el negro. Con vos, ahí porque éramos más chicos, también peleábamos, ¿eh? Sí, no éramos tan amigos ahí todavía. Éramos, yo te quería mucho, pero también peleábamos, te chocábamos un poco. Si fueras el presidente, ¿qué cosas harías para el país? No, ni me meto en política, pero ojalá que estén tomando las decisiones correctas para salir de la pandemia de la mejor manera. Si volverías a nacer, ¿volverías a ser actor o a qué te dedicarías? Estoy muy contento con la vida que hice. Bien. ¿En qué plato de la cocina te especializas? Parrilla, asadito. ¿Sufriste por amor? Sí, me encanta, eso fue por amor. ¿En alguna de las ficciones que hiciste? ¿Te confundiste con alguien? Sí, una vez con el director de... ¿Cómo se te acordás? Sí. Pará, pero estoy pensando, se me ocurren dos. Se me ocurre una de Floricienta. ¿Te acordás? Sí. Uh, esa me volvió loco. ¿Querés explayarte un poco más? No, no voy a decir el nombre, pero es que me quemó la cabeza. Me quemó la cabeza. ¿Tú te acordás? Sí, perfectamente. Me quemó la cabeza. No creo igual que sean solo dos, deben haber, debe haber alguna más. No, que me haya enganchado. Y del refugio. No, bueno, no solamente enganchado, que te hayas confundido con alguien. Tipo, qué lindos los besos de Pili. Uy, te he enamorado de Pili. Ya quisieras. Cuarenta y siete. ¿Cuál es tu fantasía más íntima? Miedo. Estar con dos chicas. Dale, dale, Coco, por favor. Es obvio que día por medio está con dos chicas. Escuchame, sigo. ¿Cómo fue tu reacción cuando supiste que Tomás iba a tener historia con Pilar? Es muy buena esta. ¿Vos te acordás? ¿Hay una reacción a eso? No, no, pero es muy bueno que pregunten esto. Como, tipo, como si te hubieran dicho, bueno, el personaje tuyo va a tener historia con Pilar. Y vos te has dicho, sí. ¿Qué carajo te importaba tener historia con Pilar? Mucho mejor mía. La verdad que no me acuerdo. No, pero... ¿Cuál es Pilar, dijiste vos? ¿Cuál era Pilar? Deja al director, Coco. Creo que sí. Creo que no tuve problema con el tema. Sí, hubo otras que sí, que dije, no, me quiero morir. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Qué era lo más divertido de grabar conmigo? No, tu sentido del humor. Y la confianza también. Había mucha confianza, decíamos cualquier cosa. Sí, era muy divertido. ¿Te gustaría casarte? Mis sueños, o sea, me gustaría formar una familia. Si hay casamiento o no, casamiento en realidad depende más de la persona. Si la persona con la que estoy, el casamiento significa realmente algo, le doy para adelante. Pero si no, no es algo que, wow, necesito eso. Claro. ¿Qué le dirías al Coco de hace 15 años? Que salga menos. Que disfrute más, sí. No, yo no... Disfrutar, disfruté mucho, eh. Bueno, sí, pero que sea más consciente, más profesional, lo que dijiste antes. Sí. ¿Está el día con el... Mica, perdón. Flor, porque hay gente que dice que se traba. ¿Nos ven bien? ¿Nos escuchan bien? Por favor, ayúdennos. ¿A quién se traba? ¿Vos o yo? Yo no estoy leyendo el chat. Creo que en general. Hola, soy Nacha, los amo. Saludos desde Tandil, son los más. Los admiro mucho. Felicitaciones, Mica. Y Coco. Son los mejores. No mentiras, decías a los Mica. Bueno, seguimos. Vale, seguimos. 52. ¿Saldrías con alguien mucho menor o mucho mayor que vos? Ya salí con alguien mucho menor y mucho mayor. ¿Y qué tal, bien? Sí. ¿Qué fue mejor, mucho mayor o mucho menor? Distinto. Muy distinto, pero mucho menor fue más importante en mi vida. Bien. ¿Cuál fue el máximo de mujeres en una noche? ¿Qué? ¿Cuál fue el máximo de mujeres en una noche? ¿Qué mirás para adelante? ¿Tenés una novia ahí que te está controlando? No, hay gente que camina por acá. ¿Qué significa eso? A ver. Supongo que si tuviste tipo en una orgía con 17 minas. No sé, no tengo ni idea. Y no me acuerdo. ¿Cuál fue la peor vergüenza que pasaste en tu vida? ¿Alguna vez se te...? Te tiró una. Te tiró una. Una vez fui a un asado donde había gente conocida, yo qué sé. Y me acuerdo que me dolía la panza, me dolía la panza, me dolía la panza. Y no era una casa, no era una casa de confianza, tipo, Mica, pasó tu baño. Había un toalete abajo. Reventé el baño. No, y fuiste igual. Pará. ¿Cuándo voy a salir? Hola. Toalete uno por uno, viste, muy chiquito. Hola. Así, bueno, que se mentira un poco, viste. Abro la puerta y está una novia, una exnovia de un amigo nuestro. Famosa. Y entra de una. Nunca, nunca me dijo nada, pero yo creo que estuvo al borde del desmayo. No, Coco, qué asco, por favor. Bueno, ¿qué querés? No sé, me va a cagar un árbol, chabón. ¿Cuál fue la cita más terrible que tuviste? Con una flaca que era como medio violenta, como que... Me acuerdo que le dije, ¿sabés qué? No me gusta que me hables así. Y me levanté y la llevé a la casa y no la vi nunca más. No, terrible. Esta es muy buena, es muy buena. ¿A qué edad pensás sentar cabeza? No sé. Cuando pinte. Si no hubiera sido Tomás, ¿qué personaje te hubiese gustado interpretar? Café. ¿Te gustó alguna concursante de combate? Puede ser. Vino Pablito, ven y saluda. Mirá quién está acá. Este, a este hay que preguntarle cuándo sienta cabeza. Otra vez, está ahí. ¿Cómo andás, mija? Chicos. Vengo del mar, tengo los ojos rojos. Siento que ya viví esto. O sea, en el mismo lugar, la misma gente. El mismo sillón. El mismo sillón. Pablito, estaba lindo el mar. Siento que es re de noche. Sí, lo que pasa es que me revolcó una bala, me llené los ojos de arena, me estoy aprendiendo. Acá Coco no me quiere enseñar. ¿Tú, bueno? ¿Qué estás haciendo? ¿Sulfeando? ¿Estás surfeando? ¿Le estás metiendo? ¡Qué grande! ¿Viste las piñas que te venés? ¿No ves bien? ¿Bien? ¿Mostró el bulto o qué garpa? El bulto está río que no está, pero bueno. Suponete que hay. Hay que imaginárselo, me parece. Qué terrible que es meter y sacar ese traje, ¿no? Sí. No, yo este verano que empecé a surfearme, un equipo. Me estás haciendo las 100 preguntas sin tiempo, ¿no? 100 preguntas picantes. ¿En cuánto va? Así. ¿La cobre? Ah, para, para. Perdóname, Mica, para, para, para. Ahora aquí te digo. Hola. ¿Cuánto vamos, gorda? Vamos. ¿La 56 fue a qué edad pensás sentar cabeza? Perdón. Imposible. Falta mucho. Si no hubiese sido Tomás, ¿qué personaje te hubiese gustado de interpretar? Y dijo que Blas. Mentira. No, no. Extras no. A chacarse a mi sana nada más. Si te gustó alguna concursante de combate, obvio que le volvieron loca, se habrá bajado a la mitad, dijo por ahí. No, no, no. No me mandé ninguna. No, ¿sabes que no? ¿No? ¿Qué están comiendo? Me dan envidia. Dejen de reírse. Seguro que se los odio. Chicle, chicle, chicle. Decime algo, Coco, que nunca me hayas dicho. Es tu momento, Coco. Una vez salí con tu hermana más grande. Mentira. ¿Qué? Y lo peor de todo es que estoy tan bien. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Como no se anima contigo. No, es un pelotudo. Me está mintiendo. ¿Qué vas de ahí con Nati? Yo no me voy a enterar. Bueno. ¿Mojaste? Noté la de ella. Y yo te digo que Coco, en su general, 10 de 10 siempre, ¿eh? No tiene falla. No tiene falla. ¿Cómo fue tu primer beso? Che, Pablo se está por morir y volvió a poner un aceitito en los ojos. No, boludo, mirá. Me entró arena, me hice mierda al final. ¿Estás bien? Anda, anda a componer. Te quiero. Te quiero. Arramá algún plan para hoy. Poné que hago algo. André. Dale. Bueno, gorda, acá estamos. ¿Cómo fue tu primer beso? Fue lindo. Fue lindo en una discoteca con una chica que me gustaba mucho. Quiero que sepas que Flor, nuestra productora, está poniendo en el grupo de mamá y hermanas. Natalia, ¿vos saliste con Coco alguna vez? Y Nati pone, yo te voy leyendo de minuto a minuto. Y pregunta, nos rementiste, Coco. ¿Está bien? Preguntale a Nati. Acá está respondiendo. No, siempre me dio asco. No me tiré de arde, porra. Bueno, ¿cómo fue tu primer beso? Lindo, con una flaca que me gustaba mucho, una discoteca. Me senté al piso porque era más alta que yo. Entonces me senté en el piso como para estar como que sentado, no parado. ¿Y cabeceaste vos? Sí, pero me da una vergüenza, Mica. Ay, Dios. Qué difícil ese momento. Fue lindo, fue lindo. Yo siempre digo, qué difícil ser hombre en las primeras citas porque es el que tiene que dar como el primer paso en general, ¿no? Como que la mujer espera un poco que lo haga el hombre y digo, ¿en qué momento cabecías, no? No, realmente era muy difícil cuando era chico. Me ponía muy nervioso, pero estuvo lindo. Qué lindo. ¿Cómo te llevas, Uncle Georgie? Bien. La verdad que hace mucho que no hablo. Pero bien, buena onda. La quiero mucho. ¿Te gustaría ser un sugar daddy? No. Definitivamente no. Vas a hacerlo igual. ¿Cuál es tu comida argentina preferida? El asado. La milanesa. Ah, la milanda. ¿Y la de Perú? Ceviche apaltado. Qué rico. Si te pagasen 45 millones por dejar de tener algún tipo de relación conmigo, ¿lo harías? Sí. Obvio. Pará, 45, yo te puedo dar un poco y decirte, Mica, dale, a mi sobrino lo tenemos bien. 45 millones de dólares. Si me das la mitad, me chupás un huevo, no te hablo más, pero la mitad. Por menos no. Mica, 20 millones de dólares. Sí. No nos vamos a traer tanto, Mica. ¿Sabes la que hacéis con 20 millones? O sea, 45, dice acá. No, yo por un palo te dejo hablar. Por un palo te dejo. Y si me ofrecés un almuerzo y una cena, capaz que también. Sí, me das el pancho y la coge y no lo nunca más. Bueno, ¿cuál fue la última foto? ¿Cuál es la última foto de tu galería, de tu carrete? La que hice para el programa. Que subí una historia. Mostrala. Divina. Bueno, no puedo creer lo de día que era y lo de noche que se hizo. Y bueno, fue pasando el tiempo. No, ya sé, pero pasó media hora, no pasaron cuatro horas. Bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu paso por Combate Perú? Bueno, la experiencia en general. La verdad que fue increíble animar un programa tan grande con ese nivel de producción. Para mí fue un aprendizaje groso. ¿Alguna vez invitaste a una compañera de trabajo a una cita y te rechazó? Probablemente. No me acuerdo, ¿eh? Pero puede ser. ¿Había alguien del elenco de rebelde que no te bancabas? Sí. ¿Mejor experiencia en Perú? ¿Cuál sería la mejor experiencia? Y no sé, qué sé yo. Tirarte un parapente, ir a una playa increíble, no sé. Y surfear, ¿qué te voy a decir? Es muy obvio. Sentí que cumpliste todas tus metas. Ah, pará, pará. Ahora que estoy empezando, caitear. Caitear está bueno, ¿no? Sí. ¿Sentí que cumpliste todas tus metas hasta el día de hoy? No, obvio que me faltan. Si no, sería re triste mi vida. ¿Cuál fue tu lugar preferido que visitaste viajando? Indonesia. Qué lindo. ¿Ahí surfeabas ya? Sí. Tenés que ir. Vos fuiste a Tailandia, pero Indonesia es mejor. Sí, no, pero no me meto a surfear ni un pedo. ¿Cuál fue para vos la chica más linda que tuviste que besar en ficción? Vos. ¿Alguna vez mandaste nudes? ¿Nudes? Nubes. ¿Nudes de mute? No. Sí. Sabía que me ibas a exponer, pero no sé ni qué significa, güey. Te estás jodiendo como que desnudo. Fotos hot. Muy bueno. Sigo. Ah, fotos en bolas. Ahí dice Flor. Bueno. Si estuvieras a punto de morir, ¿qué sería lo último que harías? Te iban a dar una pelota de monón. Surfear una ola y ahí me ahogo. Ya está, chau. ¿En serio? Qué feo, morirte ahogado. ¿Cuál fue tu relación más larga? Y con Baña. ¿Saldrías? ¿Cuánto tiempo? Dos años. Ah, sos un choto. ¿Saldrías con una fan? Sí. ¿Cómo me describirías en una palabra? Y angurrienta. No. No. Mica. Mica. Y gran amiga, sí. Gran amiga. Bien. ¿Cuál fue el personaje que más te gustó hacer en ficción? El de Nacho en Enseñame a Vivir. ¿Cuál fue la situación más incómoda que viviste con una mujer? No. No, todavía no, ya me va a llegar, pero no. ¿Situación más incómoda con una mujer? Y no conectar. O sea, no conectar y que encontrarle la vuelta y que no, que no funcione, no funcione toda la situación. Y no va. Sí. Me pasó algo no hace mucho, ¿eh? ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad? No. ¿Superaste a tu ex? Sí. ¿Cuál fue la relación que más te quedó de rebelde, sin contarme a mí? ¿Relación amorosa o relación de amistad? Relación, no sé, relación. Supongo que de amistad. Benjamín. Y con Benjamín. Benjamín habló toda la semana. ¿Camila o Luisana? Camila. ¿Qué es lo que más extrañás de Argentina? A vos. Arre. Arre. A mis sobrinos. Obvio. En el mundial juegan la final Argentina-Perú. ¿Por qué linchás? Por Argentina. Obvio, de cabo a piñas. Definite en tres palabras. Muy amigo de mis amigos. Muy bien. Son más de tres igual. ¿Alguna vez tuvimos una pelea muy fuerte? Cada tanto nos agarramos por pavada, pero nos dura diez minutos. Sí. Nunca una muy fuerte, nada. ¿Crees en el polo amor? En fans en vivo, por ahí peleábamos, pero nos duraba mucho, ¿no? Sí, por ahí peleábamos. Pero puteadas mal que la gente de afuera era como... Y de repente empezaba el programa. ¿Cooki, cómo fue tu semana? ¿Cómo viene? Nadie lo podía ver. La gente se asustaba, ¿no? Sí. Bueno, quedan tres minutos y vamos por la noventa. ¿Crees en el polo amor? Sí. Guau. ¿Qué no perdonarías nunca? Tradición. ¿Qué fue lo peor que hiciste estando borracho? ¿Mandar algún mensajito? Largame a llorar. Dios. Si te dan a elegir... Esté borracho, ¿entendés? O sea, así como que lloró por una pavada. Si te dan a elegir seguir con Cocotrips o ir a cubrir todos los eventos del fútbol, ¿qué elegís? ¿Cómo, cómo? Si te dan a elegir entre seguir con Cocotrips o ir a cubrir todos los eventos del fútbol, ¿qué elegís? Seguir con Cocotrips. Obvio. Si te pasa algo con la ex de un amigo, ¿se lo decís o la jugás de callado? Se lo digo y le invito a salir. ¿Aunque tu amigo te diga que no? No, si mi amigo me dice que no. Lo que pasa es que hay que ver el nivel de importancia. Hay que ver qué clase de ex es, ¿no? Yo salí con una chica que había salido con un amigo mío. Claro, pero por ahí no había sido tan relevante. No, no, había salido. Yo sabía que no había pasado más nada. Claro. Bueno, 94. ¿Cuál es tu peor secreto? ¿Y alguna infidelidad? ¿Cuál fue la mayor locura que hiciste por amor? Y me tomé un vuelo y me fui a Israel. ¿Alguna vez tuviste relaciones en tu lugar de trabajo? Sí. Asqueroso. ¿Alguna vez tuviste un problema grosso en tu lugar de trabajo? Problema... Me habré peleado con mi jefe. ¿Con Marcelo? ¿Me lo peleé alguna vez? No. No, con Marcelo no. Ah, sí, 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 me acuerdo uno. Sí, 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 sí. Ah, ¿sí? ¿Viste Piti Martínez? Sí. El que ahora está jugando en la Atlanta, juega en River. Sí. Cuando él era muy chico, tenía 16 o 17 años, jugaba para la selección sub-15, sub-16. Y yo tenía que hacer una entrevista. Y era como que un día Piti Martínez. Y lo acompañé a Ezeiza, a donde está el predio de la AFA. Y como que entré medio sin pedir permiso. Me hice el boludo. Y grabé imágenes ahí. Y me descubrieron. Y no sé, como que sí, que no, que... Y salí del predio. Y cuando salí lo estaba esperando en un remis. Y cuando se subió al remis estaba con todos los ojos llorosos. Lo habían recagado a pedo. No. Él creía que no le iban a llamar más. No. Sí, fue terrible. ¿Alguna vez tuviste un problema...? No. ¿Qué te irrita fácilmente? ¿Cómo que te irrita? Supongo que ¿qué te hace enojar? ¿Qué te hace enojar fácilmente? ¿Qué te...? La mentira, Nele. Puta, que me traiciona, ¿no? O sentirme traicionado me pone loco. Loco. ¿A quién no le podés decir que no? ¿A quién o a qué? ¿A qué? ¿A un partido de fútbol con asado? ¿Te gustaban los besos de Pili? Es raro, raro. Los besos de ficción no se disfrutan mucho. No. Y acá hay un plus. Una que dice plus. ¿Alguna vez trabajando juntos te pasó algo conmigo? Dale, Coco, confísalo. Cuando éramos chiquitos dijiste, vete, me la como en un pancho. Esa la pusiste vos, ¿no? Esa fue la única que puse yo. Quiero sacarme la duda. No, te juro que no. Siempre tuviste no. La verdad que siempre tuviste no. No hubo un momento para confundirme. Yo alguna vez creo que habré dicho, ¿eh? Sí, somos amigos, pero le entro igual. Alguna vez por ahí sí, boludo. Más chicos. Yo creo que nunca hubo un momento, de verdad. No hubo lugar para. Puede ser, puede ser. Bueno, Coquís, aplausos para vos. Nueve y un minuto. Respondiste 101 preguntas. Tiré un par que la gente está hablando y me está poniendo nervioso. ¿Por qué? Sí, no sé. Tiré un par de bombitas, ¿eh? Tiraste un par de bombitas. Era la idea. La gente preguntó todo esto. Qué genia, qué genia. Gracias a todos los que mandaron mensajes, los que mandaron preguntas. La verdad que nos ayudan un montón porque si no, obviamente, este tipo de secciones no se pueden hacer. Así que nada, gracias a todos por coparse. Y Mica, se hicieron las 7 y 2. Bueno, pero empezamos y 3, que nos habían dicho. Así que nosotros empezamos y terminamos, que sea una hora exacta. Dale. No olviden suscribirse al canal. No olviden darle click a la campanita. Vayan a ver los videos de Coco Trips. Y vayan a ver los otros videos de casa con Coco y Mica. Y gorda, te quiero mucho. Que te dejas una buena semana. Seguí disfrutando. Gracias por responder todas las preguntas. Gracias a la gente que participó. A Flor, nuestra productora. Y nos vemos el lunes. Y un beso para Ideque, la fan número 1 del programa. La amamos. Chau, Joaquín. Nos vemos el lunes.